Primero, la satisfacción que te dejó este torneo a ti. Bueno, siento que fue un torneo donde empezamos de menos y fuimos a más, fuimos mejorando. Primero que nada, o sea, llegaron a la semifinal, fue algo histórico. Y después de tener la oportunidad de jugar una final contra una República Dominicana, nos sirve mucho, nos da mucho fogueo, estamos muy felices. Pudimos dar más en la final, estuvimos algo, no sé, tibias. Nos faltó soltarnos, pero con una satisfacción grande por el resultado. ¿Qué le falta a México para poder coronar ese campeón, ya sea un Panamericano o un torneo norseco? A mi opinión, fogueo, oportunidad, incluir y rotar a todas las jugadoras, porque todas somos capaces de lograr las cosas, preparación física. Y fogueo y estar en las grandes ligas, así podemos. ¿Qué cambios ha hecho la federación mexicana? Porque se ganaron el torneo masculino y en el femenino quedan en segundo lugar ambos clasificatorios para los Panamericanos. ¿Qué ha estado haciendo la federación diferente en los últimos años? Últimamente hemos tenido más apoyo, un nuevo patrocinio con EREA, un nuevo entrenador extranjero, que nos cambió totalmente la dinámica y estamos ahí. Es un proceso, vamos por un proceso largo y esperamos estar en París 2024. Te ganaste el premio de mejor opuesto, viniste con esa mentalidad de llevarte un premio. ¿Qué tanto has trabajado para eso? Sinceramente, mi finalidad era aportar al equipo. Yo estaba más enfocada en el de mayor anotadora. Me sorprendió ganar el de mejor opuesto, pero todo con fin de aportar siempre al equipo. ¿Qué viene para México o qué viene para ti en el futuro? Bueno, seguimos preparando para los torneos del próximo año. Tenemos la clasificación a los Juegos Panamericanos 2023. Entonces, prepararnos de ahí, obtener mejor ranking mundial en los siguientes torneos para poder pasar al mundial del año que viene. Ya para finalizar, envíenle un mensaje a esos jóvenes mexicanos para que practiquen más deporte. Sí, confíen en sus sueños, luchen por ellos, que todo se puede. Todos podemos llegar a donde queremos, no hay límites. El cielo es el límite. El cielo es el límite.